Bienvenidos a Lanzate, yo soy la peca asesina y hoy nos encontramos con un grupo que se llama Dharma. ¿Cómo están chicos? Muy bien, gracias por invitarnos. Cuéntenme cómo surgió la banda, qué tocan para que la gente los ubique más. Bueno, yo soy Dan, soy el vocalista. Yo soy Diego y soy el bajista. Yo soy Leo y toco la guitarra. Yo soy Bucci y también toco guitarra. Y bueno, también falta un integrante, que es Michelle, que toca la batería, pero no pudo venir. Y bueno, la banda surgió a finales del 2011. Llevamos un poquito menos de dos años activos. Y la alineación original éramos nosotros tres, y ya después se sumó Bucci y después Michelle también. Y pues iniciamos nosotros a finales del 2011 y nuestra primera fecha en vivo fue el 1 de octubre. Y tocamos pop rock nosotros. Nos gusta mucho tener como esos matices como de blues en ciertas frases de la guitarra, melodía super pop en la voz y como todo el ponche de rock. Y jiribilla. Y jiribilla. ¿Cómo ha sido este proceso para dar a conocer la banda? Porque es muy complicado actualmente que grupos sobresalgan con toda la industria que hay. ¿Cómo le hacen? Pues mira, hemos hecho de todo. Somos una banda que nos gusta trabajar todo el día. Siempre estamos viendo qué hacer. Somos como demasiado inquietos. Estamos viendo todos los días así qué hacer. Y pues mira, la verdad es que nos hemos ayudado muchísimo de redes sociales. Las redes sociales han sido como nuestros mejores amigos porque ahorita es una plataforma muy importante, ¿no? Y donde puedes darte a conocer a todo el mundo, no nada más a donde vives tú. Entonces, de hecho, un dato interesante es que muchísima gente que nos sigue es de países que jamás hubiéramos esperado, como Mongolia, por ejemplo, ¿no? O sea, que nunca hubiéramos esperado tener ahí gente, ¿no? Y hacia las redes sociales hemos tenido como mucho mayor alcance de lo que hubiéramos pensado, de lo que hubiera sido posible si no existiera, ¿no? Y pues nos hemos ayudado muchísimo en eso. También hemos tenido apoyo desde el principio de muchísima gente que le ha gustado el proyecto, tanto como parte de las que trabajamos en hacerlo y tanto de la parte que la gente nos apoya, que les gusta y que van a los conciertos y todo, ¿no? Hemos tenido muy buen apoyo de la gente. Como banda, ¿cuál ha sido su mayor reto? Nuestro mayor reto, pues yo creo que siempre andamos superando nuestro último reto, ¿no? O sea, nuestro mayor reto primero fue grabar nuestro demo y después nuestro mayor reto fue grabar el primer disco y luego el segundo y luego el video y luego... O sea, siempre tenemos que ir mejorando un poquito más en lo que hacemos. Yo creo que ese ha sido. También yo creo que uno de los mayores retos es que siempre vamos contra la corriente porque es muy difícil ser una banda de pop, o sea, género pop independiente, ya que pues ahorita todo el apoyo independiente lo está recibiendo banda que está haciendo rock y un poco de música más alternativa. Pero pues creo que siempre hemos demostrado que nuestro proyecto tiene calidad y que la música también puede competir a niveles de esas bandas, ¿no? Que ya se consideran que están posicionadas. Tengo entendido que el próximo 21 de junio los vamos a escuchar en la famosa fiesta tuitera. ¿Cómo llegaron a ella? Sí, efectivamente vamos a estar ahí el 21 de junio en la fiesta tuitera en el clásico de Alta Vista. Pues mira, conocimos a Israel por circunstancias de la vida y la verdad es que es una excelente persona, nos cuide muy bien. Hicimos una buena conexión con él y nos platicó de su idea. Primero lo conocimos cuando todavía era una idea y nos conoció obviamente a través de Twitter, que es como lo que mejor hace estar ahí. Y pues nos conoció ahí, le gustó el proyecto, nos empezó a apoyar un poco desde el principio y después dijo que tenía esta idea de hacer una fiesta tuitera para que la gente que está en esa red social se conociera y todo. Y él nos invitó a participar, nos dijo la idea que si nos la iba a tocar ahí y la verdad es que nosotros encantados, ¿no? ¿Y qué nos espera esa noche? Pues muchísima jiribilla, ¿no? Muchísima jiribilla, así jícamo, así por todos lados. Pues mira, Dharma es una banda que en vivo tiene mucha magia. Hay una conexión impresionante entre nosotros, algo que creo que ninguno de nosotros habíamos vivido con otros músicos y pues creo que eso lo transmitimos muy bien en el escenario, entonces la gente pues la pasa muy bien, o sea, siempre hay como un ambiente de mucha buena vibra cuando estamos tocando nosotros. Entonces pues, o sea, es ir a pasar un buen rato, escuchar buena música y pues como dice Diego, experimentar la jiribilla. ¿Butch, quieres decir algo? Este, jiribilla para todos. De sobra. Sí, mucha energía. Oigan, ¿y redes sociales dónde podemos escucharlos? Pues, a ver, Dan, ¿te los quieres echar? Bueno, la página oficial es Dharma MX. A ver, se lo voy a quitar. DharmaMusic.mx es la página. Ahí pueden entrar. De hecho, ahorita estamos regalando nuestro segundo sencillo que se llama Escaparate y lo pueden bajar gratis. Y nuestro Facebook es facebook.com diagonal Dharma MX. Dharma es importante decir que es DH. Y Twitter es igual, twitter.com diagonal Dharma MX. Y bueno, ahí van a también toda la gente de Twitter que nos sigue, pues ahí podrá también conocernos. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Jiribilla, por ejemplo? Sí, mucha jiribilla. Recuérdenlo y llévenla en sus vidas diarias. Es muy importante porque es lo que va a hacer la diferencia. Gracias. Y la luna empieza a crecer. Es tiempo de volver a tu instinto de la ser. No hay nada que temer. Cuidado con lo que pides. No tiene fronteras ni límites. No quieres, porque tienes bien fronteras sin tener fronteras ni límites. No hay nada que temer. Señor, no tiene fronteras. No hay nada que temer. Tú quieres Tú quieres Y fuego se te dará Tú quieres fuego y con fuego te quemarás Y la noche empieza a envolver En su mágico burdel No lo intentes entender Solo déjate caer Dueña de la noche Y de todo lo que toqué Dueña de mi nombre y mi paz Tú quieres fuego y fuego se te dará Tú quieres fuego y fuego tendrás Tú quieres fuego y fuego se te dará Tú quieres fuego y con fuego te quemarás Mido el tiempo que he esperado Que llegue alguien como tú Y la espera ha sido larga Hoy llegó la bendición Y las penas que he pasado Buscando un alma como tú Tal vez seas quien me salve De toda esta maldición Tengo todo el universo Tengo un corazón para dártelo Y me sobra el amor Pero siento que vas a defraudarme Tienes que ganarte al corazón Si la experiencia es juez y parte Defiéndete con todo Defiéndete con todo No permitas que el recuerdo De ella te desgarre No pretendo alejarme Pero tiendo a cerrarme La confianza es pieza clave En este juego Tengo todo el universo Para dártelo Y me sobra el amor Pero siento que vas a defraudarme Tienes que ganarte al corazón Tengo todo el universo Para dártelo Y me sobra el amor Pero siento que vas a defraudarme Tienes que ganarte al corazón Y bueno, pues ya saben Dharma, sigan sus páginas Y no se olviden De dar manita arriba Si les gusta Comentarios Y nos vemos en la fiesta tuitera El próximo 21 de junio ¡Piu! ¡Piu!